Quiero agradecer al gran Luis Roche, con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo, por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco, es un enorme gusto saludar, reconocer y entrevistar a la gran compositora, escritora, creadora de más de 120 personajes únicos de la TV, la radio, el cine, el teatro, además, conferencista, productora Silvia Roche. ¡Qué grato tenerte Silvia! Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Leandro, no, el gusto es mío, ¿eh? La verdad es que... Nos fuimos a hacer contacto. Sí, una alegría, la verdad. Viviste tus primeros años en México, tienes gran cultura y formación, laí que estudiaste psicopedagogía en Alemania, filosofía y letras en Francia. Me gustaría que en el inicio me cuentes un poco cómo fueron tus inicios, sé que escribías ya de niña, que tu contacto con la literatura y el arte, bueno, se formalizó con cinco libros inicialmente editados para niños entre 1974 y 1978. A ver, cuéntame un poquito, remontándonos a la niñez, la adolescencia, al tiempo de la escritura y esa creatividad que la tienes, la tienes a flor de piel. Ay, Leandro, yo creo que por ser, haber sido hija única, pues me tenía que entretener yo sola, ¿no? Tal vez hubiera tenido muchos hermanos, pues no, ni me hubieran gustado los niños, ni hubiera hecho nada para niños, pero realmente, pues a mí me tocó hacer mis propios espectáculos, ¿eh? Y tenía que entretenerlo, ¿no? ¡Qué maravilla! Y te digo, ajá, y realmente, pues yo creo que nos vamos a tener que subir en el tobogán del tiempo, del profesor Memelofsky, y nos vamos a remontar al pasado, porque pues esto empieza hace más o menos, hace más de 70 años. Entonces yo, mi carrera, que ahora prosigo, ¿eh? Mira, cuando yo era una chiquilla de tres años, empecé a jugar con un sapo, una lagartija, una becorro y un ratón, eran mis amigos y maquinarios, entonces mis padres se preocupaban mucho, porque pues yo no jugaba con muñecas, que es usual, ¿no?, para una niña. Y yo les decía que el escenario jugaba con un sapo, porque creían que era muy feo, entonces yo sí iba a jugar con un sapo, y crecí haciendo pequeñas historias con ellos. Entonces, me imagino que desde ese entonces ya estaba yo escribiendo diálogos, ¿no?, porque pues yo les hablaba y ellos me contestaban. ¡Qué lindo eso, qué lindo eso, Silvia, querida! Bueno, yo sé que fuiste nombrada en su momento directora de programación infantil de la XEW, que tenemos que destacar, por un lado está XEW Radio, que Burbujas nace 6 de enero de 1979, año internacional del niño, ya después, así en julio de 1979, de 1979, está, por supuesto, la apuesta con XEW TV. Yo realmente quiero destacar esto, ¿no?, de la creatividad, del desarrollo, de la agilidad mental, del ingenio, de la imaginación. Yo siento que en Latinoamérica y más allá, la radio, las editoriales, la TV, el cine, en estos días nivelan para abajo, ¿no? Hay una decadencia cultural en el lenguaje, en la creatividad, en la transmisión educativa y de principios rectores, formadores, ¿no? Sí, cómo no. Muchos añoramos, con nostalgia incluso, programas emblemáticos, brillantes, que nos conducen a tiempos felices. Yo recuerdo la mañana de domingo, desde el Canal de las Estrellas, y ese maravilloso Odisea Burbujas. ¿Cómo nace? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? Sé que en 2019 se cumplieron 40 años de este programa tan magnífico que ha trascendido el tiempo que comenzó, yo decía, en la radio, luego la televisión, y hubo una exposición también, 40 años en el Museo del Juguete Antiguo, en 2019. Bueno, a ver, el corazón de todos late al escucharte y al rememorar y al volver constantemente a Odisea Burbujas. No, pues sí te digo que ese fue el principio, ahí nacieron los personajes de Burbujas. Yo continué, pues, jugando con ellos mientras era yo una chiquilla, luego, pues, me fui a Alemania, me fui a Francia, estudié siempre algo relacionado con niños, porque siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y sobre todo porque si entendemos cómo se comporta un niño, podemos nosotros encauzar su comportamiento y saber cómo va a ser de grande. Ya ves que muchos de nuestras traumas, pues, empiezan cuando somos niños. Entonces, es muy importante darle a los niños material que los haga sentir que viven en un mundo maravilloso. Y eso quería yo hacer, me caso, tengo hijitos, ¿no?, que era, para mí era muy importante tener mis hijitos, y no me gustaba la literatura que había para ellos, pues, era lo mismo que me leían a mí cuando yo era niña, y a mí me daba mucho miedo los cuentos de Caperucita Roja, que había un lobo que se comía la abuelita, y unos padres que perdían a los niños en el bosque. Entonces, dije, no, yo a mis hijos les voy a dar otra cosa. Como no encontré mucho, pues, me pensé escribir para ellos. Y esos libros llegaron a Televisa. ¡Mmm, qué bárbaro! Yo no pensaba ser escritora, pero lo hice por los hijos, ¿no? Pero llegaron a Televisa, y entonces me dijeron, ¿sabe qué? Pues, realmente no podemos editar los libros, porque trae usted cuatro. Nosotros queremos toda una colección, pero le vamos a encargar un programa de cuatro horas los sábados, en XCW Radio, porque viene Año Internacional del Niño. Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo cuatro horas en el radio? Yo nunca he hecho radio. Y en eso me acordé de mis personajes imaginarios. Y dije, este es el momento en que me tienen que ayudar a hacer este programa, ¿eh? O sea, que comenzó todo con la radio, después el éxito también. Comenzamos en la radio, porque dígate que eran cuatro horas, ¿no? Y realmente, pues, era una hora grabada y tres horas en vivo. Pero ahí fue donde el chaco, la lagartija, el ratón y el abejorro con quienes yo jugaba, pues, les tuve que poner un nombre, Patas Verde, Gismoso, Mafafa, Pistachón. Y mis amigos imaginarios se convirtieron, siguen siendo mis compañeros de juego, ¿eh? Solo que ahora a nivel internacional. Pero claro, sí, trascendieron las fronteras. Bueno, empezando con la radio, siguiendo con la imagen que también catapultó por el mundo esos personajes fantásticos realmente, y ese vuelo a la imaginación y a mundos maravillosos. Y también una cultura del saber, del conocimiento afianzada, ¿no? Además, has estado, Silvia, escribiendo letras de canciones, yo decía, más de 60, 6 LPs, discos infantiles. Bueno, la radio con ciclos siempre memorables, ¿no? Por ahí, un gusanito verde en búsqueda de dicha y libertad, Pepina, oruga, yo voy a hacer una mención en galería, la telenovela infantil SOSSA, también protagonizada por personajes de burbujas, El Tesoro del Saber, Foro Loco, Club Burbujas, y hay películas también, Dios mío. Hemos hecho bastante, ¿no? Pero dígate que teniendo cuatro personajes fantásticos, hacía falta un humano, ¿no? Un humano, pues, que representara la ciencia y que diera toda la información de cómo estaba el mundo actual, que eso era muy importante, transmitirlo todo eso a los niños. Y así nace el profesor Menelovsky. Pero, además, Leandro, necesitábamos el antagonista. No podíamos poner un brujo, no podíamos poner un diablo, un hechicero. Eso ya no es de cuentos de hadas, alguien real. Y ese personaje real, pues, fue el Ecoloco, el destructor del medio ambiente. O sea que tuvimos un villano, pero muy real, y lo seguimos teniendo, y nos está ganando la batalla. Y se hizo muy popular, ¿eh? Se hizo muy popular, Leandro, Ecoloco. Pues sí, eso es lo peor, porque si estaba destruyendo el medio, y lo que empezó como mugre, basura y smog, pues ahora es calentamiento global, ¿no? Y es cambio climático. Entonces, sí, tenemos que ayudar al profesor Menelovsky a que no siga destruyendo la naturaleza. Sigue siendo vigente, ¿eh? Claro, claro que sí, pero por supuesto que sí. Y además, sigue concientizando, abriendo mentes, educando a través de la televisión, porque la televisión y la radio tienen mucho poder. El tema es cómo ese mensaje llega a las generaciones, ¿no? Y cuando algo trasciende el tiempo, evidentemente, es por su calidad en el contenido y por un producto que realmente mezcla lo mágico con el tema educativo, ¿no? La verdad es que mereces las congratulaciones, Silvia, porque viendo todo, ¿no? Es todo el panorama, el escenario, ¿no? Incluso la película, Katy y la oruga, Katy, Kiki y Coco, incluso los spots, porque cuando hablamos de los spots, para crear conciencia, y bueno, ahí también la radio, por supuesto, ¿no? Pero tú que has sido directora infantil de Televisa hacia 1985, incluso has trabajado para la BBC de Londres, con cursos de inglés para niños, Tienes realmente en tu trayectoria y en tu presente realmente cuestiones magníficas ganadas en base al mérito, ¿no? Yo por ahí cuando tenía en cuenta lo de la radio, el servicio y la educación, ¿no? Bueno, frente a la vida, salud total, cuídate a ti mismo, mucho ojo, con cariño es mejor, bueno, esto de contar hasta 10, es el reto de ser padres, también la advertencia, ¿no? La campaña de las drogas destruyen. Sí, cómo no. Porque esto también tiene gran actualidad, ¿no? Cómo no, fíjate que sí, ¿no? Entonces paralelamente trabajábamos, ¿no? En una, haciendo material de labor social y también, pues, para los niños, de entretenimiento, y darles un... Siempre es aprovechar el medio Leandro, ya sea radio, hotel o cine, para dar algo más. Siquiera el público le quiere algo más, ¿no? De ese tiempo que uno invierte en estos medios de comunicación, que no sea nada más diversión. Sí, no, esto es muy interesante y vital, ¿no? Porque yo veo, a veces están las noticias que están movidas por intereses de distinto tipo, ¿no? Y muchas veces, en este tiempo, se ven programas de televisión o de radio apuntados al público infantil o incluso adolescente con un lenguaje que nada tiene que ver con las edades, ni con el crecimiento, ni con hasta contenidos educativos, ¿no? Entonces, ¿por qué no permitir que a lo mejor los niños puedan introducirse en ese tiempo de sueño y de fantasía? Que es, a ver, es un periodo que va a quedar para toda la vida, que van a recordar y que queda como una marca, ¿no? Indeleble. Entonces, ¿por qué romper con eso poniendo otro tipo de contenidos que nada tienen que ver con lo que correspondería, digamos? Pues no, es muy importante porque ya ves que tu conciencia y tu subconsciente pues se forman en los primeros años y eso es para toda la vida, infancia es destino. Pero perfecto eso que has dicho, perfecto. Y hablando de destino y también de premios, tienes varios libros, ¿no? Porque el libro El Huevo Azul, que fue Premio Nacional de Literatura Infantil 2000, además tienes, bueno, premio ya en lo personal, leyenda Nickelaudium. Ah, sí, cómo no. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues eso nos da muchísimo gusto y te da, es un incentivo, ¿no? Para seguir adelante contra viento y marea, como sea, porque yo veo que siguen estando tan necesitados, tanto los niños como los padres de los niños. Y bueno... Sí, Silvia, bueno, ahí volvemos. Nos hemos introducido en el túnel el tobogán. De tiempo, ¿verdad? Qué maravilla tenerte realmente. Estoy feliz, realmente muy feliz. Yo hacía mención de los libros, ¿no? Sí. Cómo alcanzar las estrellas, los mapas del tesoro, Pitimini, Eferita, Pepina, Oruga, Tierra de Nono y por supuesto el premiado El Huevo Azul. El Huevo Azul, sí, como no, fíjate que ahí tuvimos el chance. Y algo muy importante también que yo descubrí que nunca había hecho era pues que sabía hacerle triste música de canciones porque teníamos que tener música. Todos estos mensajes, Leandro, le llegan más a los niños con música que si se los da hace un frío, ¿no? Seguro. Que tratamos de llegar a su alma, a su corazón, no a su mente. Bueno, hoy vamos a compartir algunas de esas maravillosas creaciones que la verdad es que son geniales porque están logradas desde lo artístico y desde lo educativo, el realce de la pertenencia cultural, por ahí yo escuchaba la raspa del disco Canta y Baila mi mozo ratón y tantos éxitos de vuelta trascendentes, burbujas, la marcha de las vitaminas cuando yo sea grande, odiseo burbujas, de vuelta recalco la creatividad, la creación de conciencia, el tobogán del tiempo que decíamos y bueno, mi vecino, el reloj y tantos, tantos más arraigados, arraigados realmente. Ay, sí, fíjate, y tuvimos la suerte, ¿no?, de tener a un músico excepcional, Juan García Esquivel, que trabajaba en Hollywood y en Las Vegas y que aceptó hacer los primeros tres LPs de burbujas, entonces, es una música atemporal, ¿no?, con, como te dijera yo, con unos arreglos increíbles, él se iba mucho por el jazz, pero, siguen siendo diferentes, no suena así como de hace 40 años, suena muy actual. Suena divino, suena divino y da ganas de escucharlo a cada momento, realmente, quiero que me cuentes lo que estás haciendo en estos días, sé que siempre estás con realizaciones, con proyectos, bueno, por ahí en 2011 yo sé que reescribes el cuento infantil Esferita, incluso lanzado en aplicación para tableta electrónica, con divertidas animaciones y la radio, bueno, como estamos en este momento saliendo por la radio en el aire, es magia, es el teatro del aire, como digo yo, ese mundo tan sonoro, recordaba superondas, mouse y manía, música electrónica, pero, además, no puedo dejar de mencionar que en 1996 escribes y presentas teatro, obra musical, no vuelvo a comer higos, también, ya burbujas en la feria en 1998, además, con alumnos 520 del colegio Miraflores, Dios mío, qué experiencia bonita, ¿no? Sí, sí fue toda la escuela, ahora sí que tuvimos que hacer una obra, ya no con burbujos, por supuesto, pero sí entraron todos los 500 alumnos de la escuela, entonces fue para mí, pues, un reto, y a mí me gustan los retos de Andrés. Y sí, por algo estuvo burbujas en Canal 2 Televisa, Confetti y Jabón, México y Centroamérica. Sí, cómo no, hicimos varios recorridos allá, por Guatemala, Venezuela, Colombia. Y hubo una coproducción también, ¿no? Porque esto de vamos al circo. Ah, no, sí, esa era nueva producción, y fue obra de teatro también, el del circo, ¿eh? Muy simpático y muy ameno, muy bien hecho, y siempre con el mensaje ahí, ¿no? De que siempre tiene burbujas, y que es el tema de burbujas, ¿no? Es vivir con alegría y servir con amor. Bueno, cuéntame de las realizaciones hoy, de los proyectos, por supuesto, de los sueños, anhelos. No, pues tenemos muchísimos, hay muchísimos en el tintero, porque siempre, te creas, fíjate que con los años, pues vas teniendo más experiencia, y te llegan nuevas ideas, eso es lo hermoso, ¿no? No es cuestión de que tus neuronas ya no funcionen muy bien, sino que al contrario. Pero claro. Entonces nada más estamos esperando que pase esta época, pues, de pandemia y de todo, para volver, volver a hacer teatro, volver a hacer los shows en vivo, que a los niños les encanta, porque fíjate que, Leandro, que después del show ellos podían bailar con los personajes de burbujas, entonces los tenían en contacto con ellos, ¿eh? Entonces se volvía una cosa muy bonita, porque hacíamos una como discoteca con los personajes de burbujas cuando terminaba la obra. Qué buena interacción, ¿no? Sí, que había interacción y entonces sentían que existían, que estaban vivos, que no eran nada más personajes de caricatura que les veían en pantalla, ¿no? Es admirable tu labor, ¿no? Además de multifacética y me da, de vuelta, recalco, muy grato, un agrado tenerte en nuestro conversatorio, en esta tertulia de Estocolmo. Ay, si no, fíjate que ha sido de veras un gran honor, una gran oportunidad y cuando tengamos algo ya en firme que vayamos a hacer, yo sé que Luis va a estar en contacto contigo, para que ustedes sean los primeros, ¿no? en dar la buena noticia. Bueno, pero con muchísimo gusto, yo quiero tu saludo o mensaje especial para los oyentes hispanos que en este momento te están escuchando desde Estocolmo al mundo en el 91.6 de la FM. Ajá, no, pues sí, para todos los oyentes de veras es algo, ay, yo me imagino, ¿no? ¿Cómo están ahí van a decir, bueno, mira, qué sorpresa, que de repente una señora escritora y podríamos decir metrista y creadora allá de México pues está en contacto con nosotros. Qué hermoso, Leandro, porque en este momento pues como que todos somos uno, ¿no? A través de estos medios maravillosos de comunicación y mi mensaje es pues con mucho ánimo. Yo creo que muchas veces cuando nos toca vivir épocas como esta es para mejorar. En ese preciso momento sientes que no, que es un mal el que te está llegando, pero no hay mal que por bien no venga. Y yo creo que vamos a salir todos mucho más, con mucho más valor de este reto que nos ha tocado vivir que si hubiéramos estado muy cómodos con algo pues monótono que sucede todos los días. Yo creo que esto va a servir para mucho y ojalá, ojalá que no sirva de enseñanza y lo tengamos siempre en cuenta para futuras porque no va a ser la primera pandemia. De aquí nos va a tocar muchos, muchos, podríamos decir enfermedades nuevas y todo precisamente por todo, por lo del cambio climático, por lo del calentamiento global. El mundo está cambiando, la naturaleza se está transformando. tenemos que aprender a vivir con la madre y naturaleza y no en contra de ella. Yo creo que ese es el mejor mensaje. Muy bien y por supuesto en cada momento y en este tiempo que mucha gente a lo mejor está en las casas, que vuelva inmediatamente a los sueños con sus niños, a las imágenes, a las canciones, a tus libros y adentrarse en un mundo mágico de sueños maravilloso. Sí, fíjate que qué maravilla que a través de internet, ¿no? Estamos ahí en Facebook, en YouTube, ahí pueden ver todos los programas que se hicieron hace años que realmente pues te divierten mucho y son actuales porque los problemas siguen siendo los mismos ahora, ¿no? Entonces, ahí pueden ver todo lo que hicimos nosotros hace años y tenemos por supuesto todo el el chat de burbujas y el diario el noticiero de Pistachón porque el abejorro Pistachón ya tiene su propio noticiero. Bien ganado, ¿eh? Bien ganado. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí ahí seguimos, ahí seguimos, ¿eh? Bueno. Ahí seguimos nosotros tratando de darle a los niños y a los padres y a los niños es algo algo bonito y un poquito más para que nos ubiquemos en este mundo y seamos pues más felices, ¿no? Bueno, hoy te he convocado para reconocerte para Leandro Gasco un honor queridísima y talentosa Silvia Roche lo mejor lo mejor siempre, ¿eh? Ay, muchas gracias Leandro, igualmente para ustedes, ¿no? Y que tenga mucho éxito esta radio difusión porque es muy importante y además nos acerca a todos, ¿eh? Es increíble pero pues sí estás tú conectando ahorita gente. Yo le decía a nuestro querido Luis que a mí me da mucha alegría poder compartir estos especiales y reconocer a gente también con tanto talento incluso desde la escritura desde la cultura o desde los compositores o los músicos que han creado canciones que han trascendido el tiempo y se han hecho universales, ¿no? Y es muy interesante que la gente conozca los detalles y cómo se fue gestando todo esto como en este caso particular de Odisea Burbujas y de todos tus hijos que son únicos, ¿eh? Sí, no, fíjate que sí la vida nos dio una gran oportunidad para poder hacer todo esto, ¿no? Era la época de oro en México de la tele, del radio, del cine y pues qué bueno que lo aprovechamos y que sigue vigente. Bueno, y seguirá siendo así, ¿no? Porque cuando hay calidad eso eleva y va más allá del tiempo. Adiós, gracias. Sí, sí, cómo no, ¿eh? Así que ya saben que todo lo mejor del mundo para ustedes y sigan, ¿eh? Sigan con esta labor tan hermosa de estar uniendo corazones a través de la distancia. Bueno, yo lo decía, laten todos nuestros corazones con tus hijos, esos personajes geniales. Lo mejor, Silvia, querida, y hasta cada momento, ¿eh? Un aplauso enorme para ti, el reconocimiento y esa estrella de oro que te mereces siempre. Ay, gracias, gracias, Leandro, ¿eh? Todo lo mejor y estaremos en contacto. Así será. Abrazo grande. Abrazo, ay, gracias. 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 Gracias por ver el video.